Muy buenas tardes, continuamos con la intensa programación de la 17ª Feria Internacional del Libro de Venezuela aquí en los históricos espacios del Palacio Federal Legislativo. Entre las 800 actividades programadas, 80 diarias en promedio, está la presentación de este libro en un paisaje boreal, 1984-2007, de un personaje que formalmente es el Fiscal General de la República, abogado, activista en defensa de los derechos humanos, pero que hoy viene simplemente como poeta. Tarek William Saab. Le damos la más cordial bienvenida. Viene acompañado de poetas, Cristian Farías, profesor de la Universidad de Carabobo, doctor en Ciencias Sociales, poeta, prologuista del libro que hoy procedemos a bautizar en unos minutos y don Luis Alberto Crespo, poeta también, presidente de Biblioteca Ayacucho, una de las editoriales adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que también está aquí ofreciendo su diversidad editorial a los usuarios y usuarias de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Ofrezco disculpas a las personas que están de pie. Desbordaron las expectativas de participación popular en esta actividad y se hicieron cortas, pocas las sillas dispuestas para esta actividad. Vamos a resolver eso rápidamente. Vamos a parir sillas para las próximas actividades, para que no tengan ustedes que disfrutar de pie de la poesía de Tarek William Saab y de los otros escritores y escritoras que presentan sus obras aquí en este espacio. Antes de darle la palabra al autor, escuchemos al prologuista, Cristian Farías. Buenas tardes a todos los asistentes que están acá, que nos acompañan y a los que nos están viendo. En primer lugar, darle expresar mi gratitud al poeta Tarek William Saab por concederme ese honor, pues de hacer la presentación del libro, a partir también de un prólogo que me tocó escribir para la edición de este texto. El prólogo, la presentación que preparamos fue un poco extensa, entonces vamos a leer la primera parte, ¿no? Nada más. Presentación del libro en un paisaje boreal de Tarek William Saab, Cristian Faría. El poeta, la vida y la poesía. Presentar este libro de poesía de nuestro amigo, poeta y camarada, luchador revolucionario Tarek William Saab, nos llena de regocijo y gratitud. Es como celebrar otra gran victoria en la lucha incansable a favor de las fuerzas espirituales, morales, cognoscitivas, éticas y estéticas de nuestra vida. La poesía es la dimensión más sensible, profunda y creadora del ser humano. Abordar los sentidos de la poesía significa situarse en el plano creativo, trascendente y sensible del ser humano. El poeta está reflejado en su obra. Asimismo, su obra contiene y expresa su personalidad, su mundo interior, sus angustias y deseos, su imaginación y sus tensiones dialécticas. Como lo dice Mijail Bactin, la poética se sustenta en las dimensiones morales, cognoscitivas, éticas y estéticas del ser humano. Asimismo, el diálogo está implícito en el imaginario del poeta y el mundo material y concreto de las cosas, sobre todo de las cosas más sencillas, como decía Aquiles Enazoa, hasta conectarse con las más complejas y trascendentes de la vida familiar, social, amorosa, metafísica, con la naturaleza y el cosmos. Poesía y diálogo, dice Gadamer, para descifrar y valorar el sentido de la relación humana con la belleza material y espiritual de donde nace la cosa poetizada, como experiencia de placer y goce con el lenguaje. El libro En un paisaje boreal de nuestro amigo y camarada Tarek William Saab, que hoy estamos presentando, tiene como referentes temáticos fragmentos, episodios y tiempos históricos de lugares y personajes de la vida real y concreta, abordados desde la sensibilidad creadora del poeta, que podemos apreciar en sus imágenes muy particulares a través de todo el recorrido de su obra. El primer poema de esta antología, que se llama Memorias de Goulain Rubani, es una especie de hibridación literaria entre trazados de imágenes y encadenamientos narrativos. Se evita la presentación de una historia convencional, pero al mismo tiempo se muestran los hechos reales, históricos, en imágenes centrales del joven Goulain Rubani y su contexto histórico sociocultural. Nos encontramos con dos imágenes centrales, la del espacio o contexto y la del personaje o protagonista de esta especie de crónica poetizada. La primera nos dice, cito, hay estaciones densas, expansivas en su haz luminoso cortante, sin presentirlo, como un rayo en una velada de traición a la desdicha. Y en la segunda, la identificación muy depurada, llena de precisión cronológica y de especulación hiperbólica del personaje. Cito, Goulain Rubani, de 20 años de edad, jamás conoció la placidez del ring, tampoco la magia irreal del amazona. Estos dos planos del poema conforman una sola imagen de la vida y la locura, que es como decir, la muerte en vida del joven Goulain. El poeta lo simplifica en su conexión negada con el placer y la magia del agua de los ríos del mundo como metáfora del devenir de la vida placentera y universal. Con ello, hay un llamado implícito a la conmiseración humana frente al egoísmo y la perversidad inherentes a la discriminación social, política y cultural. Solo la conmiseración es el principio real de toda justicia libre y de toda caridad verdadera, nos dice Schopenhauer. Finalmente, el poema se cierra con el triunfo, la frustración y la derrota íntima de la conciencia perturbada o enajenada en busca de un destino ideal, pero frustrado por las adversidades de la realidad social, espiritual y emocional de Goulain Roubani, como si de un mandato profundo y ancestral se tratara, cito, quiso ir a orar en los templos de Palestina junto a Espartaco, resucitado, ganar batallas y llevar la gloria a las montañas de Nilón Belí, donde un día enloqueció. En el poema Balakop, observamos que su contenido tiene la misma condición negativa de la vida y el destino de la ciudad, pero con una diferencia radical y complementaria respecto al que percibimos en Goulain Roubani, pues de la focalización en el sujeto se pasa ahora al objeto. Igualmente el ritmo, la sonoridad y algunas formas gráficas de Balakop son diferentes a la de Goulain Roubani. Balakop, cito, Balakop, Balakop, no puede ser la ciudad de la utopía. Balakop, ciudad asolada, blasfemada por el odio, por las oraciones fúnebres, por el odio, por el rencor de la naturaleza, por el odio, desplomada por el odio. Según Tomás Moro, la utopía se define como el lugar perfecto que no existe aún en la vida terrenal, sino en la imaginación de la así llamada Edad de Oro. Balakop sucumbe como una ciudad más de toda la civilización anclada en la propiedad privada de los medios de producción y la explotación de quienes trabajan. Pero más allá de eso que, repetimos, es común a todas las civilizaciones, el poeta Taret le atribuye dos adjetivaciones de una misma causa, asolada y blasfemada por el odio. Y ese odio se reitera en las oraciones fúnebres, en el rencor de la naturaleza y el desplome mismo de la ciudad. Hay fragmentación, arbitrariedad y repeticiones que aún acentúan el ritmo dinámico y presuroso de las imágenes, como si el poema se subvirtiera a sí mismo con un final en el cual, cito, con los chales, con las túnicas del velorio, con las manos en la cabeza, las abuelas del luto se desvanecen en la añoranza. Imágenes que evocan la similitud entre estas abuelas del luto en la lejana Asia septentrional y las madres y abuelas de la Plaza Mayo de Argentina, aquí en Sudamérica. Por otro lado, la mirada hacia el entorno de Balacó nos muestra el testimonio del poeta frente a un paisaje de, cito, bellos y sombríos parajes rodeados de un alcohol ovejero y de gélidas estepas en donde por azares del misterio no veo el vuelo de los pájaros. He aquí la constatación sensitiva de una atmósfera de misterio que funciona como el contexto en el cual el poeta expresa de manera testimonial que no ve el vuelo de los pájaros, aludiendo con ello, bien sea a la ausencia real de las aves o a la metáfora de los niños y jóvenes muertos. Efectivamente, siguiendo la técnica de la secuencia fragmentada del poema, encontramos que el capítulo 9 se cierra con la imagen de la abuela Karimi Kamal, de 89 años de edad. Y el último capítulo se inicia diciendo, cito, residente del horror, ve desaparecer sus hijos, sus hermanas, sus nietos, sus nietos, sus nietos a Ibrahim, a Gazel, a Ichan, a Laurel, a Ranar, y con ellos todos los nietos y las nietas de la tierra. Es el horror del terremoto, cuyos efectos más dolorosos quedan poetizados en las imágenes de la muerte de los más inocentes, los niños del infortunio. Con estas imágenes, Tarek logra fijar en la memoria de sus lectores y lectoras de toda la humanidad sensible, esa vivencia directa y tan dramática a causa del terremoto y el desamparo, pero igualmente llena de profunda sensibilidad y amor por los seres humanos que somos. La poesía es así un campo de glorificación y gracia, de reconocimiento y solidaridad amorosa para los desamparados y víctimas del infortunio, de la fatalidad de la naturaleza y la culpabilidad de los modos de vida que fragmentan y dividen a los humanos en ricos y privilegiados de un lado y pobres y desamparados del otro. La imploración a Dios es como el respiro posible para buscar el consuelo interior frente a los efectos dolorosos del infortunio. Cito, Señor, cuántos murieron atrapados sin retorno en los barrancos, se pregunta el poeta ensimismado ante el advenimiento inesperado del dolor y la muerte. ¿Por qué la muerte no disrimina su furia incendiaria? Furia ciega y rotunda que abraza a los inocentes y los convierte en los niños del infortunio, que irónicamente o por gracia de la naturaleza o el creador son flores secas de un paraíso que pugna por no marchitarse? En el poema Un tren recorre el cielo oscuro de la medianoche que aparece al final como epílogo de este libro, el poeta Tare transita por la dimensión onírica que fue trinchera y brazo armado de André Breton y toda la pléyade de poetas del movimiento surrealista de vanguardia atrevida y audaz de la primera mitad del siglo XX. Igualmente, este poema del tren se emparenta con las tesis de la imaginación creadora de la fenomenología expuesta por Bachelard. Centrada en el reino de la imaginación como único ámbito en el que tiene lugar la creación poética como acontecimiento súbito y encadenado en los procesos de la libertad absoluta de la capacidad creadora e imaginativa del poeta. Para quien las imágenes se suceden sin sentido de unidad, sino como la activación de unidad. Esto sigue en otras páginas, pero por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Decidimos leer esta primera parte nada más. Espero que les haya llegado de alguna manera a la sensibilidad de todos ustedes, a sus almas y su capacidad de amar para valorar, entender y practicar la poesía. Gracias por escucharnos. Gracias, Cristian Farías. Preparado al bate un hijo ilustre de Carora. Luis Alberto Crespo. Quiero saludar a los trabajadores y trabajadoras de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Aquí está su director, Omar Rangel, que con la colección Altasor engrosa su catálogo con este poemario en un paisaje boreal 1984-2007, lo cual quiere decir que es el periodo al cual corresponden estos poemas aquí. Sin más preámbulo, escuchemos a Luis Alberto Crespo. Buenas tardes. Yo no soy presentador. El presentador de este libro, como acaban de oír, yo siempre lo que estoy haciendo ahorita es fingir como lector de ustedes. La poesía no está hecha por quien la hace, sino por quien la lee. Yo me permito ustedes mañana, dentro de un rato, podrán tener acceso al libro. Y yo simplemente quise, pero también es verdad que había perdido el concepto de la feria. Yo formo parte de la feria tradicional, donde había una sala y había una mesa. Este es distinto, ¿no? Esto es más popular, esto es más público, por lo tanto tiene una dimensión más social, pues. La mía era más íntima. Yo quería, todavía quiero, seguir fielmente una frase de Cristian Faría. Dice, la poesía está presente en la fragmentación. Eso es muy importante, porque sin duda alguna, todo libro de poesía no es totalmente un libro de poesía. Todo libro de poesía es un poema. Tal vez un poema, tal vez varias imágenes o varias fragmentaciones que van más allá del concepto general del libro. Entonces, por lo tanto, mi acercamiento a este libro, mi empatía con él, tiene que ver con ese concepto de fragmentación. Y sobre todo, también lo que dice el otro presentador, el otro prologuista, nuestro gran amigo, el lector de la poesía venezolana, David Cortés Cabán, de Nueva York y de Puerto Rico. Sabemos que no hay una única interpretación de la poesía y que cada lectura permite otros acercamientos y otras posibilidades de interpretación matizada por la sensibilidad y la experiencia del lector. Sabias palabras, junto con la de Cristian, que permiten que uno sea siempre fiel a sí mismo cuando lee un libro o un poema. No es siempre lo que dice el poeta, no. En cierta forma, uno hace el poema que ha leído del autor y no es uno el autor del libro, sino es el lector en definitiva, quien ha creado la poesía o el poema. Así es, con ese espíritu, yo entro a vivir este libro. Fíjense que he dicho vivir, porque hay muchas maneras de escribir la poesía, la poesía de las imágenes, la poesía lírica, que es la belleza pura. En el caso de Tarek William Saab, esto está muy lejos de ser cierto. Tarek, porque Tarek lo que hace que duce un libro es asumir la vida, pero en el sentido más hermoso posible. La vida propia, porque ahí está la autenticidad del poeta, y la vida hacia el otro. No está solo, nunca estuvo. Tarek se educó para servir a otro. Yo recuerdo que la poesía norteamericana sostiene que el poeta tiene que tener una responsabilidad social. Eso, en Tarek William, es un norte fijo, definitivo y para siempre. Vemos a Tarek William, yo, que lo conocí desde que tenía 18 años Tarek, como alguien absolutamente entregado a un oficio humanístico, y la poesía es un oficio humanístico por excelencia. Pero él no se contentó con tener en la poesía como un oficio hacia el otro o con el otro. Es él también, como persona civil, si podemos decirlo, como persona de todos los días. ¿Cómo hace para ser el poeta que tiene vinculación con el otro, con lo social, con lo colectivo? Y desde pequeño, Tarek William, no ha hecho otra cosa que vincular su vida personal con la vida social, la vida colectiva, la vida del prójimo. Por eso no asombra nada, no me asombra a mí, y a ustedes tampoco, que esté donde esté ahorita, en este duro y difícil oficio de ser fiscal. Pero antes fue gobernador, pero antes no fue gobernador, antes fue cómplice de los guerrilleros. Fue cómplice de los grandes luchadores de la justicia social. Y así como yo me hermané con Tarek William Sapp, porque yo veía la belleza de su poesía, que no estaba absolutamente confinada a lo escrito, no, estaba destinada a ser una verdad práctica. ¿Cómo se hace una verdad práctica en la poesía? Porque el poeta nunca puede dejar de ser él. Un poeta es alguien solitario. No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo Neruda. Pero una soledad compartida. Una cosa es ser solo, otra cosa es ser solitario. Solitario significa que necesita entrar en sí mismo. Algo como Rósevich, el gran poeta polaco, le dijo, tú sabes que estoy, le dice a su amada. Pero cuando entres, abre lentamente la puerta, porque me encontrarás inclinada sobre un papel en blanco. Este hecho trágico de la soledad del poeta, es lo que hace, el poeta como Tarek William, es encontrar un ejercicio humanístico necesario para que la poesía no solamente nos conmueva, sino que nos obliga, y que nos obliga a comprometernos, a participar. ¿Por qué? Porque toda poesía es una reyerta del lenguaje. Y una reyerta también de la acción vital del poeta. Los grandes poetas siempre han puesto al servicio de su soledad una causa colectiva, una causa absolutamente relacionada con el otro, con la identidad del otro. No se es un yo solamente en la poesía, se es el otro. En eso está muy viva la poesía de Tarek William. ¿Cómo manifestar una empatía con este libro? Es indudable que un poeta no es solo un nombre. Un poeta tiene la responsabilidad de ser el mismo, y de ser el mismo con relación a lo que él considera su idea fija. En el caso de Tarek William, la idea fija se dispersa, no, se bifurca. Es el amor, pero también es el héroe, es el justiciero, y también es la soledad terrible que consiste en sentirse apaleado, marginado, herido por una causa injusta, antihumana. Y la poesía es la más alta de las expresiones del humanismo, señores. No se les olvide nunca. Un poeta puede resolver el destino de un ser humano, de nuestro ser humano, con una sola frase. Aquí entonces, cuando yo ojeaba el libro de Tarek, me doy cuenta de cómo está de antigua esa palabra en esta bella, dolorosa, apasionada, casi lagrimosa, Oda Agulán Rubani, ¿no? Agulán Rubani, perdón. Agulán Rubani. Yo vi, estuve ahí frente a Tarek, con Fidel Castro y con el comandante Chávez en La Habana, cuando presentaron el libro de Rubán Rubani. Ese libro, nunca lo olvidaré, estábamos en La Habana, y fue posible ver físicamente un viaje que el comandante Fidel Castro le sugirió a Tarek, para que fuera a Pakistán, a conocer a este mártir Rubán. Este Gullán Rubani, siempre se me olvidó. Rubán Rubani es realmente un trágico, un mártir, un hombre sin vida propia, un hombre que perdió todo, que quedó solamente su queja. Ir allá no era fácil, y el compromiso de Tarek ya estaba hecho por su propia alma, por su propio espíritu, e iba a ir a buscar su propia poesía. Él estaba en el camino de encontrarse con su propia poesía, con su motivación esencial, que es encontrar en el hombre al héroe y al mártir, al solitario y al hombre común, al hombre del común. Entonces, vemos entonces, y creo que fue el mismo prologuista nuestro que dice, el cortesca van, dice que hay mucho de, hay mucho de, como una especie de oración, de salmo bíblico, y es verdad, porque no hay que pensar nunca en que Tarek sea totalmente un Tarek William desvinculado a su ancestro. Si hay alguien que tiene muy fijo lo que significa su concepto de ancestral en su poesía, es Tarek William. Pienso muchas veces, leyendo este libro, en Marwit Dawit, Mahmoud Barwish, que fue el gran poeta palestino, estaría muy cercano de Tarek William en este momento, si estuviera aquí presente. Hay mucho de Mahmoud Barwish en la poesía de Tarek William, pero también de toda esa poesía que él, de la que se nutrió y se nutre, la poesía norteamericana de Alan Gismer, por ejemplo, está muy presente, pero también cualquier poesía, un gran lector, pero encontró siempre en la poesía que leía al hombre dominado por su, eso que dice el doctor, oye, que todos somos culpables por ser mismos, porque somos humanos y todo humano tiene una herida profunda en sí mismo, nosotros somos culpables y necesitamos ser solidarios con ella para que se cicatrice de alguna forma. ¿Cómo la cicatriza la poesía de Tarek William? Revelándose, acusando, siendo un justiciero, pero fíjense qué importante, no se detiene en absoluto en la propia denuncia, en la propia sensibilidad frente a la derrota y a la venganza, sino existe el amor, eso es importantísimo, el amor de mujer, que es lo que es muy importante, la mujer entonces es al mismo tiempo dicha, pero también desolación, porque ella al mismo tiempo forma parte del hombre mismo, no todo es amor entre nosotros, existe el miedo, existe lo trágico, la persecución, y si nosotros sentimos sensibilidad por la justicia social, por la utopía que nos persigue siempre, la utopía posible que es el socialismo, entonces, por lo tanto, sentimos que sin duda alguna ese encuentro del amor y su abandono está siempre cercano porque existe la pérdida, la misma esperanza, cuando hay muchos poemas aquí en este libro, que no puedo leerse los pocos modos, pensaba hacerlo página a página, sino porque quiero al mismo tiempo encontrar que esa doble condición del humanismo está presente en la poesía de Tarek, se ama, pero está solo, lo dijo Dylan Thomas, pero te amo, pero estoy solo, porque está solo, porque necesita siempre del otro, el amor con mujer no puede consistir en ella misma, en él mismo o en el amor mismo, hay un compromiso con el otro, me voy, voy a luchar, voy a sentir que el hombre es colectivo, que el hombre es muchos y que nosotros tenemos un sueño que cumplir y ese sueño es viejo también porque está en Bolívar y entonces tú ves sin nombrarlo cómo existe esa pasión de la libertad colectiva que motivó a Bolívar a ser quien fue y quien será para siempre, sino que en el caso de Tarek tiene una renovación constante y además existe algo muy hermoso que es el perdón porque este poeta es un poeta religioso, todo poeta es religioso, pero en todo caso tiene el concepto de solidaridad, del abrazo frente al otro, al uso al que te maltrata, pero el odio no está hecho aquí como no está visto aquí como algo destructivo, es como el amor contrario, el amor enmascarado de su propia destrucción, entonces es distinto ese concepto, un concepto filosófico del odio que mueve a Tarek Willem a encontrar la esperanza, la virtud de la esperanza y eso también hace que este poemario sea sumamente humanista, hay un humanismo aquí presente, pero hermoso porque existe la belleza en sí, la belleza pura, yo recuerdo que por eso se me atraviesa aquí en este momento un recuerdo de la República del Platón porque es donde aparece un señor que nadie conoce y que viene a defender en la República de Platón la belleza pura, pero la belleza pura se le cae de las manos porque no es posible que exista la belleza pura, existe la belleza con el otro, existe la belleza con la culpa, existe la belleza con el perdón, existe la belleza con lo trágico porque existe la belleza absoluta, la belleza absoluta es lo sublime, la parte sublime que el hombre siempre ha buscado para poder triunfar sobre su propia desdicha y para poder triunfar por el sueño más antiguo del hombre que es la libertad, esto también está presente en la atrás o la intralectura de este poema y yo lamento mucho de verdad no poder leerles a ustedes parte de esta lectura que yo he hecho que lo encuentro página a página, ¿no? pero creo que hay ah bueno, entonces sigo él dice por ejemplo fíjense cómo se transita este libro cómo se transita porque es una antología es un recuento existencial pero al mismo tiempo es una visión ética de cómo la poesía tiene la responsabilidad con el poeta de levantarnos de elevarnos por encima de nuestra propia miseria de nuestra propia duda y cómo es forzosamente la poesía una especie de obligación moral de unirnos frente o en torno a aquello que nos exalta siempre que es la ilusión hay algo muy hermoso en este libro que es el niño que hay aquí hay una parte infantil porque si hay algo hermoso en la poesía es su aspiración ontológica devolverse devolverse al origen al que fuimos cuando pensábamos que los pájaros hablaban como nosotros ese ese pájaro en Tarehuila tiene muchísimo vuelo a veces se cae a veces no está aquí pero hay un canto escondido en él y de pronto en una parte del libro se sueña con un canto un canto que nos reenima ¿cuál es ese canto? ese canto es el canto de Zamora por ejemplo si ustedes quieren pero es también el canto que cada uno canta cada vez que afirma su soberanía venezolana nosotros nunca como ahora nos hemos sentido más universales porque estamos cantando la libertad y estamos cantando a la libertad en su concepto más bello que es frente a lo que nos humilla frente a lo que nos apalea nosotros respondemos con la palabra libertad y la aspiración a ser colectivos a ser uno múltiple esto es importante esta es una intralectura de este libro por ejemplo fíjense que hay muchas muchas voces dentro de la voz de Tarek la voz del comprometido con una causa que sería la poesía yo no quiero decir política porque sería como darle un concepto muy banderizo y no es esa es social más bien la sensibilidad humana entonces aquí hay por ejemplo yo tomo al azar cualquier cualquier momento del libro ¿verdad? porque pero fíjense después de esa oración al gran martes pakistaní yo me encuentro con una frase que dice padre no es no es el padre en el concepto es Nemer su papá que fue un árabe con un rostro de ovejero y que atendía a una tienda de objetos familiares objetos públicos en una calle del tigre nunca olvidaré su rostro aquí de pronto aparece el padre y la madre de Tarek William como debe ser porque se devuelve a su casa siempre se devuelve a su casa al niño que fue al primer amor a la primer reclamo de la lucha por el otro entonces vemos aquí una biografía en esta poesía porque después de todo todo libro de poesía es una biografía o una autobiografía sea como sea se llama Malarmé o se llama bueno siempre habrá una autobiografía el recuento de sí mismo pero en el concepto tostoyesquiano a través de sentirse culpable por no ser suficientemente solidario entonces hay una disciplina un reclamo personal y buscamos aquellos que de alguna u otra forma asumen esa responsabilidad del combate por una libertad por una dignidad colectiva esto por ejemplo en este poema que dice al poema el padre dice mancillado tú que el silencio escuchas luego de la melancolía quien disparó contra el nido del pájaro quien es somos nosotros es lo que nos persigue que es el concepto de libertad cual es el ser o la criatura más cercana a la libertad el pájaro pero también es el más frágil entonces yo recuerdo y me perdonan la pedantería a una gran poetisa que dijo todo el que cae tiene alas aquí está sintetizado ese gran desiderato de lo que significa la poesía por más que caigamos nos levantamos y este también es el ultra sentido o la intralectura del libro de Tarek William aquí yo voy a leerle a ustedes un libro un poema que es un libro porque estoy persiguiendo siempre el mismo concepto de que todo libro de poesía tiene un poema que lo define y que es al mismo tiempo un libro esto se llama ático derribado abatido tragué espinas precarias caídas asolaron el fulgor sepultada la ilusión el hundimiento ocupó su mandato derribado ante el odio tus caderas expuestas al abandono vencían al martirio todo en vano al fondo debe ser nada sino piedra borrándome de ti carente en medio de la intemperie enterrado aquí está eso que yo asomaba que como hay esa contradicción si ustedes quieren entre la posición entusiasta optimista de ir hacia el triunfo de un sueño y también quien lo abate quien lo destruye quien lo derriba entonces este es un libro entonces un libro auténtico porque no se está exaltando por exaltar aquí se está exaltando al hombre que también es derribado existe la tristeza y la alegría somos odio y amor esto no puede evitarse en la existencia del hombre y aquí es un libro entonces que tiene un concepto filosófico este es un libro que toca lo metafísico y mucho y bastante pero también que es otra de las cualidades de este libro y hay que usar lápiz por favor para que lo sepan y lo descubran la belleza pura de la palabra la poesía no puede dejar de ser bella por más que toque la herida por más que griten por más que se quejen por más que se amarguen no siempre habrá la poesía la resurrección ¿cómo cómo puede el hombre el hombre sin el hombre común es nadie el hombre colectivo nos busca para que encontremos en él al hombre absoluto y ese hombre absoluto es el que está ante aquello que lo niega y ante aquello que lo priva de todas trascendencias es aquí entonces un concepto filosófico que está al margen de la poesía que está escrita aquí pero ¿por qué digo esto? porque sin duda no leemos un mismo libro como dice el famoso señor de Feso el filósofo presocrático no nos bañamos dos veces en el mismo río no leemos el mismo libro dos veces no leemos el mismo poema dos veces porque cada poema que leamos está vinculado con la vida nuestra de todos los días hoy no somos como mañana o no seremos como mañana ni fuimos como ayer y por lo tanto la lectura que hagamos del poema porque el poema es un oráculo va a tener que asumir una nueva emoción lo que ayer era tristeza hoy nos parece alegría lo que ayer era definitivamente oscuro hay una luz en la sombra eso es verdad y la poesía tiene eso de misterioso de enigmato de enigmático perdón es hórfico no como el dios griego bueno ese es en definitiva bueno lo que yo he seguido noche tras noche leyendo el libro de tal que es su poesía porque no voy a repetir lo que dice Juan Liscano de su obra ni tampoco lo que dice ese sabio de la literatura que fue Jesús Sano Hernández no lo voy a hacer pero sin duda alguna que va más allá de la propia lectura de esos grandes lectores que definen pues lo que significa la gloria de alguien porque yo creo que nosotros todos tenemos un lector a la luz de nuestra mirada y en nuestro propio corazón para encontrar en este libro un camino hacia nosotros mismos y sobre todo un ejemplo de que la poesía está hecha destinada a servir al ser humano en su en su gran aspiración a lo angélico si es religioso o a su aspiración a lo heroico que es lo que nos está pasando a nosotros en estos días en que nosotros luchamos por nuestro propio destino muchas gracias muchas gracias al poeta Luis Alberto Crespo bueno yo tengo la desventaja de ser el único no poeta de esta mesa invisible pero si quiero decirles que esto está lleno de poetas porque mirar la asamblea nacional o mejor dicho el palacio federal legislativo donde funciona la asamblea nacional llena de personas comunes y corrientes reunidas a propósito de la presentación de un libro y particularmente de este libro de poesía es en sí mismo un poema y vistas las vicisitudes por las que atraviesa y ha atravesado el pueblo venezolano me atrevería a ponerle por título a este poema colectivo y sin embargo la poesía con ustedes Tarek William Saab bueno ante que todo muchas gracias a todos los presentes hoy esta tarde soleada de un sábado que pudiéramos decir es una mezcla de otoño y primavera a pesar de que en Venezuela solamente pudiéramos tener invierno y verano agradecer enormemente a el esfuerzo que ha hecho el ministerio de cultura a través de mi buen amigo Ernesto Villegas y su equipo de Monte Ávila Editores Latinoamericanas por editar este poemario que es una antología de nuestra obra que incluso en su epílogo presenta nuevos hallazgos de un libro en formación agradecer a al viceministro Raúl Casal y su equipo por haber empeñado parte de su tiempo en tener este libro hoy para presentarlo a todos ustedes agradecer a Cristian hermano de siempre de los años 80 agradecer al poeta Luis Alberto Crespo Crespo por sus palabras tan entrañables tan sinceras tan emotivas sin dejar de recordar que Crespo fue tal vez el primero que creyó en mi poesía antes de yo tener un libro editado Luis Alberto en los años 80 y en los años 90 editaba parte de mis poemas en el papel literario del nacional en aquel papel literario legendario que dirigió Luis Alberto Crespo agradecer igualmente si un recuerdo muy bonito de Ernesto el primer premio que yo me gano fue en la revista Coellú del padre de Raúl Casal yo el Atilio Casal un gran patriota de Paraguay exiliado en Venezuela y bueno yo creo que la poesía es la que debe hablar por nosotros mientras alguna gente en el mundo desea que Venezuela o imagina Venezuela un país con alambradas de púas con tanques en las calles cercado asediado pudiera haber aquí un surrealismo impresionante quien llega a Venezuela lo que ve son paisajes increíbles gente humana trascendente inmortal de un gran no solo espíritu sino una afabilidad una amabilidad que lo hace ya de por sí una poesía humana quien llega a Venezuela a pesar de toda esa propaganda negativa ve y siente un país de creadores y en medio de todo ello el festival mundial de poesía la feria internacional del libro la publicación de de creaciones de pinturas de poemas de libros de larga e infinita creación humana es la Venezuela a la cual yo he cantado no solo una Venezuela de héroes y de mártires como decía Luis Alberto sino una Venezuela de gente que renace de sus cenizas y merece el más grande de todos los aplausos entonces en este libro en un paisaje boreal como lo señalaba Cristian y Luis Alberto yo lo inicio con un poema voy a permitir leerlo que se llama Gulán Rubani es un personaje real que yo conocí en Pakistán en el año del 2006 en un campamento de refugiados de Naciones Unidas yo fui a a ver los campamentos la misión médica cubana cubana Henry Riff que merece algún día el premio Nobel de la paz por lo que ha hecho por la humanidad ya estaban los médicos cubanos en medio de un terremoto que mató a más de 100 mil personas yo recorrí toda Pakistán llegué hasta el Himalaya y en medio de ese derrumbe esos paisajes insólitos increíbles me encontré con este personaje que incluso alguien me decía un traductor no le hables él está loco él quedó loco porque perdió a toda su familia digo no más bien debo hablarle quiero sentir su espíritu y vi en Gulán Rubani personaje real entre su locura e inocencia un ser que podía hacerme inspirar este poema que pudiera yo llamarlo memorias de Gulán Rubani y dice así hay estaciones densas expansivas sensuaz luminoso cortante sin presentirlo como un rayo en una velada traición a la desdicha Gulán Rubani de 20 años de edad jamás conoció la placidez del ring tampoco la magia irreal del Amazonas su quieta mirada no pudo ver la espuma blanca y las aguas verdes bañadas de algas y líquenes que pueblan el mar no vio el malecón de la Habana no vio los bosques de Sherwood ni a Robin Hood no vio las resplandecientes arenas del Sahara ni oyó el Big Bang Gulán Rubani y su túnica deshecha a sus 20 años de edad casada y con hijos no lavó sus rostros en las termas de Caracalla la muralla de Troya detuvo el encuentro en su mundo irreal con Atenea y Elena y Casandra perdido en un eje que jamás halló no conoció el precipicio ni cavó su caída en los farallones de Chimire en los témpanos de Alaska en las tundras donde ya se rendió Gulliver Gulán Rubani Gulán Rubani oyó historias de un perdido aren xerezade moribunda jamás tocó su lecho nupcial sus manos se alejaron de la cítara melodiosa del aroma de la zafrán y del clavel de la rosa mustia sin jardín Gulán Rubani inocente a sus 20 años de edad tierno en la crianza de Firaz y Natzel ajeno al lúgubre sol de los campamentos de Yalalabad zona de los insomnios templo de los confinados donde sobrevive el temblor New Orleans no conoció el ocaso de sus pasos tampoco el tigre ni Quebec ni las ruinas de Beirut el tranvía no salió detenido en la noche polar al este de Constantinopla lejos lejos quiso ir cuántas veces no lo soñó a la Atlántida a la isla de Pascua al mar de los sargazos quiso ir a orar en los templos de Palestina junto a Espartaco resucitado ganar batallas y llegar de gloria a las montañas de Nilón Belí donde un día enloqueció y para dar un recuento como bien lo señalaba Luis Alberto de esos primeros libros nuestros el hacha de los santos príncipe de lluvia y duelo los ríos de la ira yo quisiera obviamente también tomar de esos tiempos lejanos y cercanos esta cercanía yo viajaba mucho del Tigre hacia Caracas en mis primeros años de estudiante cuando iba hacia Mérida donde estudié en la ULA y luego también a Caracas en mis primeros años en un bus que se llamaba Expreso de Oriente y yo veía desde la ventana todo un paisaje y lo reconstruía en mi mente eso me inspiró este poema que se llama así también Expreso de Oriente este bus en donde viajo a qué lugar me llevará una música de radio distante me despierta el sueño hoy quiero más a mis amigos siento que me perderé y no los veré jamás creo tener 19 años pegado del vidrio adivino la medianoche afuera del asiento en que me voy alejando otra existencia desborda su pesadez crepuscular mi pensamiento viaja hacia la firia luz de las casas a la orilla de la carretera callada allá lejos entre árboles permanecen al mirar su contraste con la luna logro ser feliz es como si una lámpara cuidara la única puerta de la habitación que las une en la oscuridad bajo esas sombras los pájaros duermen y retornan a la muerte algunos guerrilleros habrían acampado sus alas por estos montes dolientes las gorras que lucieron tal vez ahora sean juguetes de un niño que en el claro del río una tarde las descubrió desearía bajar irme de aquí hacia la reunión que la nada convoca en una de esas casas alguien me esperará en una de esas casas tan solo en una de ellas yo encuentre quizás la felicidad perdida en una de esas casas y en esa misma en esa misma línea de escritura un día me vi sentado o acostado cuando yo vivía al borde de un cerrito allá en la Trinidad vi ese cerro me acordé de mi mamá que estaba tan lejos le dediqué este poema flauta dulce para una tonta canción madre hay una ventana en este cuarto una transparente ventana de bordes negros en el cristal y soy rico al tenerla aquí tan cerca de mí yo duermo debajo de ella y desde las limpias sábanas miro el cielo claro el cielo gris por ahí al frente y a lo lejos se ve la colina verde y fresca de un soleado cerro yo cuando estoy solo y callado me acuesto en mi cama y con la mirada llego hasta allá hasta la colina y creo ver caballos en lo alto del monte si en verdad imagino caballos que llegan allí a beber y pastar su soledad su soledad sin jinetes ni riendas por eso procuro que algunos vaqueros aparezcan y se lleven a sus caballos bien lejos para ahondar así en la orfandad del cielo claro del cielo gris ahora pasa un pájaro oscurecido encima de la cresta verde y azul y me alegro mucho al mirar su vuelo de pluma lejana en la luz y me alegro de alegría muda como se alegraría un niño al sentir el agua por primera vez en esa montañita quisiera tener una casa sin vecinos ni nada alrededor solo una casa una casa sola donde dormir el frío y arder en el calor de un liso cuerpo terriblemente bello por su fase infantil eso quisiera no sé últimamente se han ahondado los misterios de estas cruces y solo nos calma la certeza de morir uno uno escribió esa poesía comprometida que siempre va a estar vigente oyendo y conociendo a gente hermosa como Caos Policano Valles como Víctor Valera Mora como la Big Generation a quien leímos de jóvenes Lauren Ferlinghetti Jack Kerouac el propio Hinsberg todos ellos herederos de una tradición que le dejó Walt Whitman muchos de esos poemas están en los ríos de la ira en el hacha de los santos quisiera rescatar uno de ellos en esta lectura que se llama mi pueblo es un tren que a medianoche pasa y recoge a los convidados como un milagro vimos los años celebrados en silencio pudo alguna vez asirlos el viento el pueblo que soñaba fue noche guardada en los rieles orilla de un árbol solitario donde vienen los vencidos a dormir su nostalgia tren altivo mi país acortando el paso de las furias tambor alzado en la intemperie alegre de sonar y lo sabes las aves siempre están en nuestros poemas quien no ha habido un pájaro en un árbol en un cable y ha soñado con ese vuelo con esa melancolía a veces del pájaro que no retorna vigilia del pájaro en los cables antes descubría mi rostro tras las ventanas para ver pasar un mundo que se me antojaba siempre húmedo de llovizna el aire los colores todo y era casi una música de flauta de manera imaginar el amor y en esa misma línea por supuesto también de de escritura quiero rememorar también porque este poema es un viaje y de hecho culmina con un epílogo de un poema reciente de un libro en formación que también les voy a leer poemas de mi nuevo libro en formación que que nos invita siempre a ser más allá de ser un solitario acompañados por por todos los cantos y por todos los silencios de un pueblo de la gente del paisaje por algo este libro se llama derrota oyendo viejas canciones desvestido así lo mío va de negro a mi a mi diestra pernoctan restos de pájaros que nunca emprendieron vuelo hacia ninguna parte ojos de alguna deseada mujer vista fugazmente y que precipitaron en mí la desolación de saber que nunca más volveré a verla y quisiera mostrarles esas nuevas creaciones aquí por cierto le comentaba al ministro Villegas que traigo esta carpeta con algunos poemas que voy a compartir con ustedes de ese nuevo libro y quise entregar parte de eso de eso que estamos haciendo ahora acá en esta especie de epílogo un poema un largo poema dedicado a mi padre Nemer Saab amado siempre que se llama un tren viaja al olvido que empieza así un tren recorre el cielo oscuro de la medianoche y en sus andenes vacíos viajo del olvido hacia ninguna parte un tren recorre los fondos del alma a la medianoche y en sus andenes vacíos solo viaja el recuerdo aquel mundo desconocido que no pudimos ver jamás ciudades terremotas extraviadas en el misterio idílicos paisajes rostros de pálidas princesas disueltas entre luces y niebla más más lejos del firmamento yace el páramo la cordillera blanca y nevada los luminosos colores el imprevisto rayo del otoño que no cesa pájaros retornas del invierno y cruzan sus alas en las aguas del mar océano ahogadas en el ocaso huérfanos de barcos y veleros conmigo regresan solitarios a los juegos y aventuras que tuve callado durante largas temporadas de riesgo lejos del calor y la paz familiar que entraña la casa y su bullicio a pie corriendo tras la fantasía del nuevo día que parecía no llegar donde en vez del libre amanecer mis ojos solo avizoraron la interminable noche corriendo en suburbios y callejones hablando extraviado hasta la salida del sol en los portales de las casas con amistades truncas y novias fugaces ya borradas en el viento con el presentimiento de tener en mi moral una brújula para vagar en esquinas vacías en cimas lejanas estrellado en muros rotos levantado milagrosamente de otras fracturas esquivo los motores y el humo y su rudo engranaje melancólico caminando caminando con la fuerza de los nómodas que descubren plazas y parques y terrenos baldíos y cielos tras la niebla y el frío y árboles casi siempre sin nidos ni pájaros y semejante a una novela cuyas páginas permanecen blancas y limpias ya al final del enigmático sendero otra vez una vez igual a la pared que cierra su pequeña puerta y la abre miro hacia adentro como un fogonazo de luz la sonrisa triste de mi padre muerto imágenes de una extraña belleza flotando junto a mí desde la eternidad regresando de un largo sueño quisiera compartir también con ustedes aquí hay caras muy queridas veo a mi gran hermano el poeta Enrique Hernández Jesús siempre conmigo compañeros de sueños de todo el tiempo mi hermana Rima mi esposa Mónica y en verdad le dedico a todos ustedes esta lectura este poema se llama La Casa Triste de los Cielos y dice así lenta pasa el agua que dibuja el río por los tejados secretos quien sueña al sur del paraíso cuando su sonido de invierno golpea la orfandad del duelo la revelación del pesado madero en mi espalda abrazado invisible a los huesos de la vida y la muerte vagando en un hilo hecho morada de luz y de sombras en el firmamento de victorias y azares con mi melancólica guitarra cerca del corazón que cruzó siempre el largo viaje y su último adiós con canciones y aplausos volando solitario muy lejos del odio hacia la casa triste de los cielos uno siempre vuelve a la adolescencia verdad siempre de hecho yo tenía un poema uno de mis primeros poemas se llamaba poema de la adolescencia intemporal no nos debe nunca aplacar no nos debe ocultar no nos debe sepultar esa frescura de la inocencia del adolescente de la juventud y este poema se llama así Tierra quemada escapé aquella tarde del salón a los parques en la soledad del paisaje jugaba al descampado y pude sentir la tierra quemada lejos del estanque de los peces brillando en el agua en esa misma línea también desde la hierba quien nunca ha estado tumbado una hierba en un jardín pensando en nada solo contemplándose a sí mismo contemplando el cielo desde la hierba a la caída del sol sin el resplandor de los pájaros las nubes viajan al cielo del misterio dormido en la hierba soñamos ser eternos jóvenes errantes mirando en la intemperie al barco de la desolación tan huérfanos de la noche y el alba del crepúsculo y el río navegando más allá de la muerte estos poemas del nuevo libro bueno como todos nos gustan mucho voy a terminar con dos dos poemas esta lectura que agradezco hoy a todos los que me han apoyado para mantener siempre firme lo que es el sentido de ser un poeta el poeta nunca muere más allá de leer de escribir la esencia del poeta está allí y la poesía está allí y la Venezuela que todos amamos es una poesía eso tiene que eso tiene que quedarse muy grabado en nosotros este poema se llama las estaciones vacías a dónde ir cuál destino un nuevo paisaje elegir al paso de tristes historias y antiguas edades que transforman el alma en un riel de estaciones vacías en sembradíos de hoja lata y clavos oxidados en rosas de luto en largas ausencias en barcos de nieve lejanos sin viajeros en desiertos de arena negra y farallones que se derrumban bajo mis pies malheridos dando vueltas en la calle de vidrios rotos hasta cerrar la mirada para aprender de los ciegos un nuevo idioma sin abecedario ni nostalgias y olvido no olvidemos eso aprender de los ciegos un nuevo idioma y bueno para terminar un poema que es una metáfora se llama epitafio dice este poema le gusta mucho a mi señora Mónica era una tenue luz cegada a la oscuridad me vi desvanecer en paz sepultado en la tierra de nadie triste bajo el oscuro sótano de los cielos bueno muchas gracias a todos muchas gracias a nuestro pueblo que nos ha seguido que nos ha cantado siempre a mi familia amada que siempre me ha apoyado y a ustedes por habernos escuchado y estar compartiendo con nosotros esta tarde noche muchas gracias Ernesto muchas gracias a tu equipo muchas gracias a todos por esta compañía gracias poeta ahora toca dejar caer los pétalos sobre el libro que hoy vinimos a bautizar si uno se descuida el patriarcado se colea hasta en la poesía de modo que tenemos que hacer subir a la esposa del poeta a su hermana Alcatira Riqua Hernández Jesús vente Geraldina Colotti que viene de Italia donde está Omar Rangel director presidente de Monte Ávila Editores Latinoamericana Raúl Casal alguien lo ha visto en estos días de la feria Mari Penyam viceministra de artes visuales y presidenta de librerías del sur aquí se están apoyando mutuamente los viceministros porque ya no pueden con su alma ayer los vieron por el guaguancó de colores en San Agustín se los recomiendo bueno las damas que tomen los pétalos y los caballeros los reciben en Enrique cuenta por damas pero se llama Enrique del Carmen un saludo de libros a la poesía el poesía de la fe muchas gracias muchas gracias a todos ustedes a todos ustedes la poesía tiene un toque muchas gracias muchas gracias bueno tomen fotos sobre todo de esta reunión dificulto que en cualquier otra parte del mundo se esté dando en este instante una reunión tan nutrida alrededor de un libro de poesía en medio de una circunstancia como la que vive el pueblo venezolano en la que apostamos a la vida a la cultura al amor y sin embargo la poesía continúen disfrutando de la decimoséptima feria internacional del libro de Venezuela ok mira y vamos a hacer lo que ahora llaman un selfie señor fiscal ya terminó el acto formal ahora viene un selfie mira poeta póngase aquí y vemos hacia allá porque van a tomar una foto de allá hacia acá con nuestro pueblo acompañándote parece vamos a levantarnos para que salgamos en la foto sonreídos con los ojos para que no se quiten el tapabocas súbete en la silla pero no me pises no salgas de espaldas lo voy a ver vamos vamos mira cuando yo diga cuando yo diga en una aurora todos decimos boreal ah no perdón en un paisaje boreal voy entonces en un paisaje boreal aplauso para todas que viva la feria internacional del libro de venezuela que viva el pueblo venezolano ah mira 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 al revés que ahora quieren tomar el selfie de allá para acá ajá vamos muy bien muy bien estamos seguros bellísimos 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 tengo mi pan aquí poeta algo es algo tiene con qué tiene su con qué yo te dije dale padre gracias felicidades mira para allá mira para allá mira para allá mira para allá una 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 gracias 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 por haberme eso es el tuyo por fin y Gracias por ver el video.